Nacimos en el campo, somos una empresa y todas las soluciones. Creemos en los proyectos, estamos en los detalles más pequeños y en los grandes emprendimientos. Somos Grupo Agroempresa Argentina. Le presentamos Agromáquina Sin Zacate. Somos representantes oficiales de New Holland, empresa líder a nivel mundial. Más de un siglo de tradición e historia respaldan la calidad de nuestros productos. Desde 1998 formamos parte de una red mundial de más de 5.000 concesionarios, con las cosechadoras y los tractores más vendidos del mundo y una amplia gama de equipos y modelos. La tradición nos distingue. Desde 1895 en Pensilvania, Estados Unidos, New Holland ofrece al mundo máquinas agrícolas. En la actualidad, Agromáquina Sin Zacate es un importante eslabón de la presencia de esta marca en el país. Encarnamos la historia de New Holland. Somos portadores de sus valores, su calidad y la excelencia de sus servicios. Conjugamos la tradición New Holland con la cultura agroempresa y el resultado es la satisfacción total del cliente. Nuestro departamento comercial de venta es el aliado que los productores y contratistas necesitan. Conocemos sus requerimientos y tenemos la respuesta a todas las inquietudes en unidades nuevas y usadas. Nuestra área de postventa cuenta con toda la gama de repuestos originales, asegurando tener el producto que necesita cuando lo necesita, ofreciendo una garantía extendida con los precios más competitivos. Contamos con un servicio oficial con más de 200 horas de capacitación, con especialistas de fábrica, junto a nuestro taller móvil que llega hasta donde hace falta para solucionar cada problema. Las 24 horas del día, los 365 días del año. La marca líder en maquinaria cero kilómetro, los mejores usados, beneficios, todos los repuestos, servicio oficial y taller móvil, sumado a los mejores precios y toda la financiación. Agromáquinas sin zacate, de Grupo Agroempresa Argentina. Una empresa y todas las soluciones.